Hola, hoy me las traje a un día conmigo en domingo, mi fin de semana, que estamos en el panteón. Aquí vinimos a comprar un pastel, ahorita les digo por qué está en el panteón, vean, aquí vine por un pastelito para mi sobrino. Es que mi sobrinito fue al que vinimos a ver el panteón y hoy hubiera cumplido añitos. Y mi hermana cada año le compró un pastelito, entonces me mandó, le mandé fotos, aquí hay unas roscas para ver cuáles gustan, hay unos esos gustos de mi hermana. Ah, y unas donitas de suec, o de qué son, de no sé, de qué, no sé. Nos decidimos por ese de frambuesa porque mis hijos son muy buenos, yo no puedo comer, vean el pizzas. Está cargando las pesas, le digo que haga unas para hacerlas en nuestra casa. Vean, aquí está mi sobrinito, le vinimos a cantar sus mañanitas, ahí está mi mamá, mis hermanas, los chiquillos de cada una de nosotras. Vean, él es Cristian, se los presento, él tan pequeñito, tan inocente. Él es Cristian, aquí venimos, le vamos a cantar aquí las mañanitas, perdón. Ella es la niña de una amiga de mi hermana, mi hermana, ella es la que se ve en el fondo negro, ella es la mamá de Cristian. Ay, Dios, al final de que le cantamos las mañanitas, le damos a agradecer a mi hermana muy fuerte porque yo sé mucho, le duele mucho como cada año, obviamente. Como si hubiera sido ayer, recordamos el olor, pero bueno, aquí ya estamos, miren los niños, ellos no saben. Ellos están comiendo pastor feliz de la vida, están mis hermanas, los niños. Kendra al final le quería ayudar a mi pastor. Ahí ya nos fuimos porque cerraron muy temprano el contenido y hay un perrito, están muy contentos. Ahí a Kendra, su tía, le regaló una mochila que ya tenía días de este, que se la había pedido y se la regaló mi hermana consciente mucho a Kendra, la mamá de Cristian. Gracias hermana por consentir a mis hijos, a los dos, a los dos. Los quieren mucho mi familia, miren, ahí están muy contentas, brindó su regalo. Se fue a la escuela el lunes muy contenta, presumí su mochila, me acuerdo, le dije que esa me la diera a mí para yo brincar. Para el cardio, porque aunque no lo crean, cansa, ¿acuerda? Cansa mucho, mucho. Ahí está. Bueno, este ya es otro día, espero les haya gustado el video, lo hice con mucho cariño, con mucho amor. Este, pues ese video se lo dediqué a Cristian, a mi sobrinito. Espero les haya gustado, este, pues nada, así fue mi domingo, un poquito triste para mí. Pero nos vemos en otro video. Bye. Bye.